un nuevo programa esto es tremendo este es un viaje de sabores texturas totalmente diferentes tailandia nos espera nos esperan sabores cocciones totalmente diferentes muy fáciles para hacer en su casa por supuesto los pasajes en ticket hoy no se lo pierdan acompáñenme en este viaje que la vamos a romper